Sí, 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 de la organización de los Gorichos estamos pidiendo juguetes, lo vamos a festejar como todos los años, todos los años hacemos este festejo, entonces estamos pidiendo juguetes, caramelos, chocolates, gente que se disfrace, más que todo que colabore el barrio también, no con juguetes, con eso tampoco, si no tienen, sino también estamos invitando a que participen de ese día. Bueno, ¿cuándo va a ser el festejo? El festejo va a ser el sábado 19, todavía no tenemos un horario fijo, pero nos vamos a estar comunicando de la página de los Gorichos. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer la gente para llegarse, colaborar? Bueno, el festejo va a ser en la avenida Argentina, pasaje 3, entre San Luis y Misiones. Vamos a estar ahí en... ¿Tiene algún teléfono, alguna fanpage en el cual puedan acercar, contactarse con ustedes? Está la página de los Gorichos, o si no, el número de teléfono 358-518-7642, donde también se pueden comunicar, lo vamos a buscar o lo alcanzan si quieren, a lo que lleven. Bueno, y generalmente, ¿cómo vienen siendo los festejos años anteriores? ¿Cuánta gente participa? Y vienen siendo buenos, hay mucha gente que participa y cada vez somos más. Entonces, espero que sea como los otros años, este año también. Bueno, ¿y qué tipo de ayudas necesitan? Más allá, digamos, de la solidaridad de la gente, por ahí un comerciante que se pueda acercar, más que nada, el tema regalos, golosinas. Sí, también necesitamos a alguien, si quiere salir con una banda o algo para tocar. Gente que colabore, como todos los años.